¡Suscríbete al canal! Pero por favor pediles que sean puntuales, ¿eh? Que a las seis de la tarde quiero estar en casa Está anunciado Juan Corazón Ramón En Sábados de la Bondad Y no, me lo quiero perder Bueno, te dejo, ¿eh? Nos vemos el sábado ¡Bye, bye! ¡Carlos! ¿Qué pasa, Susana, que gritás así? Nada, nada, que te podés quedar tranquilo La reunión de tupper que íbamos a hacer en casa el sábado Se hace en lo del vida Bueno, menos mal Porque no tengo ganas de que se me llene la casa de gordas parlanchinas Lo que pasa es que vos no sos como el marido de Elvira A él no le importa que se le llene la casa de gordas parlanchinas Porque el marido de Elvira no escucha El pobre se quedó sordo hace cinco años Escuchame, ¿lo viste el diario? Ahí lo tenés, arriba de la mesa, como siempre A ver qué novedades tenemos Ah, no te puedo creer Mirá lo que dice esta publicidad, Susana Se estrena la nueva película de Bud Spencer Dos granujas en el oeste Ah, cine de altavuelo No seas irónica Este fin de semana vamos a verla Ah, no, querido, conmigo no cuentes ¿No me dejaste organizar la reunión de tupper en casa? Al cine, a ver ese gordo parlanchín No voy Pero sabés que no me gusta ir solo al cine Jodete Preguntá a Tomás si te quiere acompañar Tenés razón Tomásito se crió mirando las películas de Bud Spencer Tomás, vení que te quiero hacer una pregunta Seguro que me dice que sí ¿Qué pasa, viejo? Mirá lo que dice el diario Se estrena dos granujas en el oeste La nueva película de Bud Spencer Ah, mirá que bien ¿Y? ¿Cómo y? Vamos al cine a verla Estás del tomate, viejo Conmigo no cuentes Además, el otro día te pedí el taunus para salir con mi novia Y me dijiste que me vaya en bicicleta Y si no es la primera vez que salís con tu novia en bicicleta Sí, viejo Pero ese día llovía torrencialmente Ok Está bien, no te hagas problema Seguro que tu hermana me acompaña ¡Vero! Vení un segundo que papito te tiene que hacer una pregunta Van a ver que ella me va a decir que sí Tiene adoración por mí ¿Qué querés, pa? A que no sabés Se estrena la nueva película de Bud Spencer ¿Y yo qué querés que haga? ¡Que me acompañes al cine a verla! ¿Que te acompaña al cine? Sí, vamos a los cines de la Valle Y después te llevo a comer a la lecherísima Como cuando eras chica ¿Qué te parece? Después de lo que me hiciste el año pasado para mis quince ¿Todavía te animás a pedirme algo? Ahora te quiero ver, Carlos ¿Qué te hice para tus quince, mi amor? ¿Qué me hiciste? Me dijiste que no me hacías fiesta porque me ibas a llevar a Disney Y terminaste llevándome una semana a las toninas Bueno, sabés que el país no anda muy bien, hija 430% de inflación hubo el año pasado Además, no sé de qué te quejas Si cuando vamos en verano te encantan las toninas Tenés a tus amigos y todo Sí, pero me llevaste en agosto Y con un contingente de jubilados Bueno, yo no tengo la culpa de que hayas nacido en agosto Ay, qué mala memoria, Carlos Nochebuena, borrachera Disfraz de Papá Noel Y la furgoneta de mi papá no te dicen nada Bueno, entonces nadie me va a acompañar al cine No Ok, ok Entonces iré solo a ver la película de Bud Spencer Pero ya van a venir a pedirme algo ¡Gracias!